Una mancha negra cubre las aguas turquesas y arenas blancas del Parque Nacional Morrocoy en las costas de Venezuela. Ecologistas advierten que alrededor de 20.000 barriles de un hidrocarburo aún no identificado se derramaron durante un accidente en la refinería El Palito, lo que podría afectar los manglares. Va a depender del tipo de hidrocarburo y de cuánto hidrocarburo llegó a esa zona. No tenemos ninguna de esa información. Denuncian que la empresa estatal Petróleos de Venezuela ni siquiera ha revelado el día exacto en que se registró el incidente. Calculan que pudo ocurrir a finales de julio, pero no fue sino en agosto cuando comenzó la recolección de desechos. Es decir, hay un plazo de más de una semana en el cual el derrame está corriendo. Ese derrame se pudo haber parado en el origen utilizando barreras de contención. ¿Por qué no se hizo? No lo sabemos. Mientras, el gobierno en disputa ha hecho recorridos en la zona del derrame. El trabajo de limpieza de un hidrocarburo no es de un día para otro. El hidrocarburo, la playa va botando todo, lo estamos sacando día a día. Ya lo que queda son rastros mínimos. Sin embargo, ecologistas esperan los resultados de las pruebas para evaluar el impacto. O sea, ¿qué es lo que está pasando con las arenas? ¿Qué es lo que está pasando con los arrecifes? Digamos, hay muchos animales que vienen en esta zona que absorben, que son filtradores, ¿no? Entonces, podría, o sea, hay muchas cosas que podrían estar sucediendo, pero que hay que determinarla con certeza, sin pretender alarmar. Explican que deben hacerse estudios de calidad de agua para determinar si existe contaminación. Al igual que hay que hacer como estas evaluaciones submarinas, que podamos ver, digamos, cuántas áreas han tenido, digamos, contacto con petróleo o estos derivados, cuántas áreas de recifes han sido afectadas, más allá de lo que es visible a simple vista. La Asamblea Nacional advierte que en lo que va de año se han registrado tres derrames de gran magnitud que no han sido reportados por Petróleos de Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.